Voy a dar la palabra a Gustavo Carrara, quien es obispo titular de la antigua sede de Tasvalta y auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Buenos Aires. Estás muteado, Gustavo. Ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por esta oportunidad de participar y por el trabajo que se toman con delicadeza para escuchar cada una de las intervenciones. Mi tarea como obispo es acompañar la pastoral de villas y barrios populares. De hecho, vivo en uno de ellos. Estamos en un tiempo difícil. La pandemia, tan dramática que nos golpea, ha desnudado también otras patologías sociales. Una cultura del descarte individualista y agresiva va avanzando. Este pequeño virus del COVID-19 ha puesto de rodillas a todo el mundo y a su vez nos ha mostrado descarnadamente el gran virus de la injusticia social que vivimos. La desigualdad de oportunidades. A modo de ejemplo, podemos visualizar que muchas de las más de 4.400 villas o barrios populares de nuestro país no tienen acceso al agua potable. Como sabemos, el agua es vida, es salud. En los barrios populares, las esenciales han sido sobre todo las mujeres que se han puesto la patria al hombro y que multiplicando las ollas en los comedores comunitarios han pensado no solamente en sus hijos, sino también en los del pasillo o en los de la manzana. A este tiempo se le suma la delicadeza de un tema, la negociación de la deuda externa, que no puede hacerse a costa de generar más deudas sociales. Desde que el país volvió a tomar semejante nivel de deuda, condicionó su soberanía y está más expuesto a colonizaciones culturales. Muchas veces, los organismos internacionales que prestan dinero sugieren políticas de control de crecimiento de la población. Esto apunta directamente a estas villas y barrios donde en vez de reducir la desigualdad, se reduciría así la cantidad de pobres. Es en este contexto de pandemia y sus consecuencias todavía no del todo mensurables en el que se vuelve a debatir el proyecto del aborto. Nuevamente se presenta un proyecto de características bastante similares al del 2018. Ahora bien, cuando como equipo de curas de villas decimos, por ejemplo, no al racismo y al rechazo de los inmigrantes por el hecho de ser pobres, cuando decimos no al gatillo fácil, cuando pedimos condiciones dignas para los privados de libertad, cuando nos involucramos para que no haya ni un pibe menos por la droga, cuando acompañamos los reclamos de los trabajadores de la economía popular, cuando nos unimos a la lucha de los vecinos y vecinas por un pedazo de tierra para trabajar, para construir un techo y así cuidar a su familia, cuando organizamos un club o levantamos una escuela para los chicos o chicas de los barrios, que nos está animando. Nos anima la profunda convicción de la dignidad humana de cada persona más allá de cualquier circunstancia. Eso mismo lo sostenemos también del niño o niña por nacer, su dignidad inalienable desde su concepción. De hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción. Es que cuando se niega el derecho más elemental, el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo, porque cualquier opción por la dignidad humana necesita fundamentos que no caigan bajo discusión, más allá de cualquier circunstancia. De otra manera, esa opción se vuelve muy frágil. Pero si aparece alguna excusa para eliminar una vida humana, siempre aparecerán razones para excluir de este mundo a algunos seres que molesten. Mandarán las circunstancias. La costumbre de establecer grados de distinto valor entre los seres humanos, de acuerdo con sus características, capacidades o desarrollo, ya ha llevado a las peores aberraciones. Y lo que creíamos superado puede volver a aparecer bajo otras formas. Cuando una mujer humilde de los barrios va a hacerse la primera ecografía, no dice, vengo a ver este montón de células, sino que dice, vengo a ver cómo está mi hijo. Podríamos entonces preguntarnos, ¿qué solidez puede tener entonces la defensa de una vida humana? Si una ley puede definir en qué momento puede ser eliminada o no, en qué se apoyaría la ley para decir no es legítimo quitarle la vida a un ser humano cuando tiene más de 14 semanas, pero que sí se puede interrumpir cuando tiene un día menos. Si una ley puede definir en qué momento una vida puede ser eliminada, entonces todo queda sometido a necesidades circunstanciales, a las conveniencias de los que tengan más poder o a las modas culturales del momento. No resulta muy peligroso correr arbitrariamente el comienzo de la vida humana. El punto central, lo que está en juego, es el valor de la vida humana. Es posible que el deseo o la posible afección a mi salud integral, física, psíquica o social, sea el criterio para decidir quién vive, quién tiene derecho a vivir y quién no. Hay ejemplos a lo largo de la historia donde para poder eliminar seres humanos a quienes se consideraba descartables desde el poder, primero había que deshumanizarlos. Hay un discurso por momentos dominante que reitera la palabra libertad como un valor supremo. La pandemia nos mostró el verdadero orden, primero la vida, luego la libertad. No hay libertad sin vida. La libertad no es un bien ilimitado, tiene el límite del otro. Y la genética muestra que el niño tiene un ADN distinto del de su madre y se mantendrá al nacer y durante toda su vida. Cuando se habla de las villas o barrios populares muchas veces se desconoce la cultura de la mayoría de las mujeres pobres. Para ellas los hijos son el mayor o el único tesoro y no son algo más entre distintas opciones que el mundo pueda ofrecerles. Eso explica que tantas mujeres pobres se desvivan trabajando mucho para criar a sus hijos. Si se quiere ayudar realmente lo primero que hay que hacer en los barrios es luchar contra la pobreza con firme determinación. Se entienden los argumentos que tratan el aborto como un tema de salud pero estos argumentos conciben a la salud desde un enfoque aislado como si los seres humanos no fuéramos relación, vínculo, espíritu. Algo que sí nos recuerda a la pandemia que estamos sufriendo. La salud no se puede alcanzar descartando a otro ser humano. Por eso para las mujeres de los barrios más humildes el aborto es vivido como un drama existencial personal y comunitario. Aquí se sigue una intuición muy profunda no es humano favorecer a un débil en contra de otro más débil aún. Muchas veces guiamos a los países poderosos y desarrollados en nuestro mundo queremos ser como ellos. En muchos de ellos está legalizado el aborto y en muchos casos se descarta así a los niños que van a nacer con síndrome de Down. ¿Cuánto nos enseñan estos niños o niñas a los que tenemos a veces atrofiada la capacidad de amar? La lógica de los poderosos de los fuertes que deciden sobre los que menos posibilidades tienen es la lógica dominante en nuestro mundo de hoy y esto también de alguna manera se puede trasladar al tema de la niña o el niño por nacer y a las mamás que sufren situaciones dramáticas hay que acompañarlas y poder ayudarlas con su embarazo como hacen muchas vecinas que ayudan en situaciones difíciles cuando no hay nadie más que ellas o como esas comunidades que se organizan en nuestros barrios a través por ejemplo de los hogares del abrazo maternal y salen a las ranchadas a acompañar a las que están en la calle y que están embarazadas y solas les hacen un lugar y las siguen acompañando cuidando las vidas no organicemos un país en base al egoísmo disfrazado de libertad como pueblo somos capaces de apuntar más alto y de sostener un profundo respeto por la dignidad de los más débiles muchas gracias muchas gracias muchas gracias Bueno.